El perreo intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perreñan todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé DJ por London Booth pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perreñan todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé DJ por London Booth pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere La diabla bailando con los títeres Subió una foto al momento Le puso el DVD Y si quieres hacer maldades dale atrévete Wow, les gusta darse la buena vida Les gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia, es una pervertida Llevo por el callejón y de aquí no tiene salida Pues una visión y carbon fiber Pa' los Phillies traigan lighter Pa' la baby tengo Jagger Maiter La goma en su TV se pone hyper Yo no tengo en la mira de la night Hoy voy a sacarla Lambo Dale, vamos al mambo La glope con el tambo Andamos, floramos Guayetios me pedian Las gallas me perrean Las mogillas querían A lo dan miseria La idea es por esa boca Que yo me pongo de sponsor Lo que llevo pa' la agua Rápido es la cinta el console La hay tres amigas Que yo tipo esto pa' el full song Sabes que soy un Mario Yo no fallo como con un son Fara, eh Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perregan con los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Boo pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perregan con los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Boo pero sin dejarla caer Óyeme comay Muevelo pa' atrás que no te caen En serio hablando a todas las rayos Seguimos pa' tabajo Seguimos de rulay Estas indecisas, bebecitas, termiwai Me quiten la camisilla Piso refinado en las pastillas Porque es por mi madre y cerratrilla Por las manos en las paredes se me divarilla Te quiero chequear desde el número en la tablilla No te tardes que me cuelde el chico en la planilla De pa' que te maquillo te pase la painilla Así como quieras tú te va pa' ella maravilla Siéntate en mi cara mami quiero ser tu silla Farru está haciendo mollero La tenemaría con el dinero Mi puca también este joyero No seas egoísta cabrón Dejame perrearme la primero Y ahora más papi que estoy soltero Farru Yo Que la mueva el culo si no no suelto ticket Easy Tienes ego que no se pique Si no quiere que lo pique Sorry que a su Shakira le doy su pique Así que ve, eh, bota Ese booty es un bumper es de Mercedes Los demás son todas Toyota La que ronca es porque puede Y ser con sanga no se toca Bye Y como la hooka mucho humo y poca nota Que ella, eh, se fue perreá Dice que cuando me bailó Lo sintió con la clope pegá' Que nos fuimos hangover sin estar en la boyá Soy el colon que descubre tu cuerpo Y tus partes navegá' Che Uh, yeah Con el alcohol y la sustancia La nota se la activa Che Quieres que Te lleven el Lambo a casa y te hagan mía Hey, 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 hey Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los piteris La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí TG por London Booth pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los piteris Que la noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí TG por London Booth pero sin dejarla caer No, pero qué pasa U, 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 u Y a La McT ribbon es un mat мама en la pared L.PA Sat Sara